Estamos a punto de mostrarte una serie de increíbles cambios de look. La pregunta de siempre, ¿chicas con cabello largo o aquellas con cabello corto? Aquí está mi boleto. Gracias. Hola, estoy completamente lista para la película. ¿Mi billete? Wow, Emily, ¿no sabes que no puedes llevar bocadillos al cine? Me temo que deberás tirarlo todo si quieres ver la película. Aquí tienes, señor. Entonces voy a entrar. Adiós. Wow, su cabello es interesante. A Helen no le importa que la gente la mire. Todo sea por su dulce favorito. Emily, ¿quieres una? Wow. ¡Qué interesante película! Y se volvió mucho más interesante ahora. Esta clase es muy aburrida. ¿Cómo puedo entretenerme? Música. Eso me ayudará. Nada mejor que escuchar mis canciones favoritas. Wendy ha ocultado sus auriculares con el cabello. La profe no se dio cuenta de nada. E incluso alabó su trabajo. ¡Qué bueno! Pero Emily no va a salirse con la suya. Emily, ¿no has escuchado una palabra de lo que dije? Esta no es una clase de música. ¡Hola, preciosa! ¡Te ves genial! Sin embargo, de vez en cuando una chica quiere cambiar las cosas. Ponte una redecilla, acomoda y... ¡Ya casi! Acomoda el otro lado también. Tal vez es solo... Tal vez es solo... Oh, no. Probablemente... Ah, no. Tampoco. Tal vez esto no es lo mío. De todos modos, te ves genial con tu propio cabello. Es un día nuevo y eso significa un nuevo look. Lo primero es lo primero. Y así soy una persona completamente diferente. ¡Hola, Sailor Moon! ¡Qué cabello tan largo! No estoy nada acostumbrada a esto. Se siente extraño, pero realmente increíble. ¿Tal vez hoy voy a ser súper hardcore? ¡Yeah! De eso estoy hablando. ¡Brillante y divertido! Bueno, ¿qué tal cambio? Cuidado. Soy un empresario importante. No está mal, no está mal. ¡Ah, sí! ¡Hermoso! Cuidado, mundo. Aquí voy yo. ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Soy feroz y fabulosa! ¡Oh! ¡Hola de nuevo, Emily! Hmm. A veces es lindo ser tu propio yo. Es hora de prepararse para la fiesta. Hmm. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No. ¿No? Definitivamente no. ¡Oh, perfecto! Voy a quedar increíble con esto. Es hora de un cambio rápido. Wendy, ¿qué pasa? Oh, tienes el pelo atrapado en la cremallera. Ese es un peligro que viene con el pelo largo. Pero no hay necesidad de entrar en pánico. Hay una solución para cualquier problema. Hola, Emily. ¿También vas a la fiesta? Bueno, al menos alguien está de buen humor. Y wow. ¿Te cambiaste rápido? Y no tienes problemas con las cremalleras. ¿Qué pasa con la cara largo, Wendy? Oh, yo te ayudo. No hay problema. Y arreglado. ¿En serio? Gracias, Emily. Me salvaste. Déjame agarrar mi bolso y luego... Oh, otra vez. ¡Maldito cabello! Y la batalla continúa. Una de las mejores cosas del cabello largo es lo hermoso que se ve. Especialmente cuando el viento sopla en tu cara y se eleva tu melena. Señoritas, seamos honestas. Todas hemos fingido ser unas supermodelos en una intensa sesión de fotos. Pero hay otro lado de esta moneda peluda. Y es que tienes que sacarte de encima todas esas capas de cabello. No tanto una supermodelo como un superdesastre. Alice, ¿estás bajo todo eso? Oh, bien. Pensé que te habíamos perdido. Cuando lo llevas corto, nada puede derribarte. No importa dónde sople el viento, siempre estás y te ves bonita. ¡Genial, Emily! Helen, has estado muy ocupada. ¿Hiciste esta tarta tú sola? Se ve delicioso. Y huele divino. Mmm, deberías estar orgullosa de ti misma. Es hora de compartir una porción con un amigo y probar una tú también. ¡Ah! Alice, mira lo que tengo para ti. Es mi receta famosa. El momento de la verdad está aquí. ¿Qué piensa Alice? Oh, sí, Helen. Tu tarta es un gran éxito. Oh, pero Alice descubrió cuál es tu ingrediente secreto. Qué asco. Qué asco. Ups. Lo siento, pero sucede, ¿verdad? Ah, quería que te gustara. El cabello lo arruina todo. Bienvenida al salón de belleza. Es muy agradable que un profesional le dé a tu cabello un poco de amor y cuidado de vez en cuando. Ya saben de lo que hablo, chicas. Pon una sonrisa en tu cara que dura días. Ah, la cuenta. Genial, eso es exactamente lo que pensé que sería. Incluso un poco menos. ¿Qué es esto? ¿El número de teléfono del salón? ¡Oh, no! Wendy, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? No hay que evitarlo, Wendy. Suelta tu tarjeta y despídete de tu dinero. Un lugar para todo y todo en su lugar. Incluido el cabello, por supuesto. Esa última parte es con lo que Helen lucha la mayor parte del tiempo. ¡Oh, no! ¡Mira eso! ¡El cajón se comió tu cabello, Helen! ¡Sácalo rápido! Realmente tienes que ser más consciente de tus trenzas. Es un trabajo a tiempo completo. Pero alguien tiene que hacerlo. ¡Ah, aquí estoy! Hace tanto frío. Pero aún así, fue agradable salir a caminar. Es hora de quitar algunas capas. ¡Oh, el cabello corto realmente vive una vida propia! ¿A dónde crees que vas? Un poco de estática y parece que estuve parada en una tormenta eléctrica. ¿Dónde está mi coleta para el cabello? No, no. Tal vez esto... No, tampoco. ¿A dónde se fue? ¡Oh, ahí está! Ahora mi cabello dejará de molestarme. Helen, ¿tienes el mismo problema que tu compañera de escritorio? ¿Eso es un bolígrafo en tu cabello? ¿Y un borrador? ¿Dónde está tu coleta? ¡Santo, Dios, Helen! ¿Qué más tienes escondido ahí? ¿Comida? Ok, agítalo todo. ¡Ah, la coleta! La cara de Emily lo dice todo. La capacidad de almacenamiento del cabello de Helen es realmente impresionante. Estoy segura de que la tuya no puede sostener ni una vela, ¿eh? No todo sale bien a la primera vez aquí, pero eso solo nos trae más risas. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adiós, mis queridos.